Música Ya llegó la beca a ti Saldrán todos a la plaza Que ya llega la alegría Con la luz de un nuevo día Para la reina de mi casa Música Compraré niña este barco Se he coprillado por el puerto Que nunca ha cerrado un trato Y por eso siempre vuelvo Tú me vayas, regateas Y aunque al verte cada año Pierdo mucho y poco ganas Nunca faltó Pasó doble tonal Un pañuelo para tu pena Y la música sale de un corazón Que nunca acabará de conocerte Y vuelve cada año Y aunque el mercado vaya diferente Por ninguno te cambió Por ninguno te cambió La ciudad con un barco de compra Que te quiero Y la ciudad con un barco de compra Y la ciudad con un barco de compra Y la ciudad con un barco de compra Noche de copla en el Teatro Cervantes Y seguimos con la comparsa Una comparsa que se llama La Mercancía Y que no llega desde Alaurín el Grande Eso es, ahí tienen ese atuendo típico de los siglos XVII-XVIII Con su tocado en el pelo y emplumado también Emplumado, con sus botas altas Luzón largo En fin, una estética que se veía en el puerto de la ciudad Que lo tienen justamente a la espalda Tienen el puerto detrás Porque ellos van desembarcando Por las mercancías que vienen Y que van en el puerto En el muelle número uno En el del Paseo de la Farola precisamente Que hablábamos antes de ella Ahí está El noray lo tienen en el ángulo inferior izquierdo Vamos con el Paseo doble La primera nace infanta Con su princesa La misma noche estrella De la misma madrugada Y nacieron dos princesas Dos hijillas Una por nombre Leono Y la más guapa de las dos Como su madre María La primera nace infanta Con su pan debajo el brazo Y antes de que razonara Ya tiene sueldo y trabajo Y María es la razón Pa' trabajar día tras día Y pa' seguir pa'lante Por su cara bonita Y mientras una al nacimiento Su nación se desvelaba La otra ha sido mi desvela Si llegaba o no llegaba Y mientras una la esperaba Pa' cambiar la ley de España Y con mi niña en mi casa No habrá leyes que valga No habrá leyes que valgan Al gritar de emparación Mi niña, mi niña, un regalo de Dios Y no es princesa de España Pero siempre en mi corazón ¡Buenos! ¡Buenos! Bonito, ¿eh? Una letra muy bonita, dos princesas Como están diciendo, pues que una sea la reina de España Y otra la reina de la casa y del corazón Pues de estos comparsistas Eso, en un día como este, enamorado de su niña Enamorado de su niña Que en estos momentos, para lo mejor, no está escuchando esta letra Pero seguro que cuando crezca y la escuche Se va a emocionar muchísimo Claro que sí Pues ahí están los sentimientos del carnaval En especial en las comparsas A flor de piel siempre Todo lo relacionado y el público los alea Por cierto, que no hemos dicho antes Lo estábamos a punto de confirmar Está la boquerona entre el público Amalia la boquerona Está la boquerona entre el público Una alegría siempre Y ahora vamos con el segundo paso doble Amalia la boquerona entre el público Y ahora vamos con el segundo paso doble 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 Y finalmente el Teatro Miguel de Cervantes Teatro Municipal Afortunadamente restaurado A disposición del pueblo Sobre todo en carnaval Y en otras actividades durante el año Y por supuesto entre todo Tenemos que conservarlo Que eso es lo importante Pero también tener disposición de él Pues la verdad es que si vamos a ir al escenario Porque están empezando a sonar los cuples Ahora media España está enganchada Viendo la telenovela Y como la gente está ambiciada No se duerme ni la siesta Y aunque en esas cosas paso yo Hoy puse el televisor Y desde ahora me pongo a ver Las voy a grabar pa' diario Pa' verla todas las noches Porque no vea loco el paso No vea que de celote Que si el cuerpo del deseo Rubí o los gavilanes Me acuesto todas las noches Dale que dale a las pastorales A la niña del mercado Que te traigo pa' tu perro Pañolito bordado Con las coplas de otro cuerpo La mejor mercancía La traigo Casi regalas Ya te delicio mil veces El cariño que te tengo No se compra ni se vende El chivillo bonito también Ya te lo he dicho mil veces El cariño que te tengo No se compra ni se vende La más de esta agrupación Que no trae los cuplés engarzados Eso es Van por Independiente Dejan esa pausa Entre cuplé y cuplé Y bueno Sirve para que Escuchen eso Los ole De la boquerona Y la contestación del público Vamos ya Con el segundo de los cuplé Hace poco tiempo Se nos fue el padre De don Julio Iglesias Con noventa tacos Se marchó Y hasta de luto España entera Que en Bacusi era un tío genial Un gran llígolo sexual Un segmental de los que no quiera El tío será el ejemplo Pa' décadas venideras De un macho español perfecto Un portento de primera Por noventa primavera Todavía le funcionaba Pa' mí que el gaso se ha muerto De sobredosis y de la viagra Pa' a niñar mercado Que te traigo pa' tu pelo Pañuelito bordado Con las coplas de otro puerto Las mejores mercancías Las traigo Casi regaladas Ya te lo he dicho mil veces Que el cariño que te tengo No se compra ni se vende Ahí ven también a los figurantes Al fondo Una escena Una puesta en escena Que se ha completado Con elementos también Además de los personajes De la tresor Que no figuró En la función de la Alameda No, en la Alameda No fuimos ver A estos figurantes Pero mira Eso siempre es lo que hablábamos De la sorpresa Que nos trae el carnaval Que de un teatro a otro Pues cambian Algunos de los elementos Siempre enriqueciendo Pues un poquito más La actuación de los componentes Eso es Siempre alguna sorpresa Puede caer Y como hemos visto Hasta al difunto Pa' Puchi Le ha caído Un cuplé Y a las telenovelas Que era el primero De los cuplés Que escuchábamos Eso es Bueno, pues el público Como ven está animado No para de jalear Los oles clásicos Y que este año Ha vuelto ese Y el que no diga Ole Que se lo coman Los boquerones Ole, ole y ole Vamos con el popurrí ¡Gracias! 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 Vende una independencia como moneda de cambio, un estatuto de mierda por su puesto de trabajo. Y mira que matar, que no es un maltrato, si pa' gobernar, matar con el diablo. ¡Oh! ¿Qué más se puede esperar de gente tan ruin que vende su verdad y no paran de mentir? Y mira usted, busca un caballero que me gobierne a su manera y no ponga en venta a su pueblo, a cualquier politiquillo que te cupe la bandera. Son los mercenarios que gobiernan esta tierra y no tienen majestad que el dinero que manejar. Dígale a esos dirigentes que esta tierra no está en venta. Va buscando una ciudad con riqueza sin igual, rica gente, tan valiente, que son días. Hay de llorar, de gran fortuna, sangre caliente, andaluza hasta la mar, rica por ese arte que hay en su mente, tan bella y valiente. De gran fortuna, sangre caliente, rica sin ningún caudal, pobre tan pobre como ella ha sido siempre. De gran fortuna, sangre caliente, que pide limona, por caridad. Un barquito de ultramar, ha llegado hasta tu hogar, rica y pobre hasta la mar, rica y pobre hasta la mar, rica la noche sueña, sueña. Por más que a tu puerta traiga flores, nunca he sido un marinero, de esos que cuentan amores, y unos ojos en cada puerto. Yo me enamoré al calor que le daba esa vida, y a las cosas del amor nadie se puede negar, y por más que en el mar. Ahí tiene mi niño los ojos que me fue dejando loquito, loco, loco perdido. Ahí tiene mi niño una cara que no la cambió por nada de nada. Y por más que busque en la mar, esa boca pa' mí es mi patria. Y por más mercadillo que recorra, no hay altar como tu boca, ni tesoro que se pueda, ni tesoro que se puedan comprar. Y por más que busque en la mar, si pudiera parar el reloj, siempre que te vengo a ver, me sacaste lo mejor y ya me toca recorrer, y ya me toca recorrer. Y antes de que suerte la mar, pídeme la última copla, que va a sacar a la gitana, ya sabe que no se cobra. Si pudiera parar el reloj, mi chiquilla te presenté, si pudiera parar el reloj, hay que llegar pa' venderse y si no compras ya no vuelves. Y antes de irme, ay, cumple tu parte, ya te dije que en mi plaza te he dado, mi niña, lo mejor de este mercado. Y antes de irme, ay, cumple tu parte, con Ame siento pagado, bien pagado. Málaga tiene un camino, no me lo tengas cerrado, Málaga tiene un camino. Si pudiera parar el reloj, siempre que te vengo a ver, me sacaste lo mejor y ya me toca recorrer, y ya me toca recorrer. La niña que en mi casa ya me espera, hasta otro año, que ya me marcho de vuelta, si pudiera parar el reloj, siempre que te vengo a ver. La niña que en mi casa ya me espera, hasta otro año, que ya te vengo a ver. ¡Gracias!